Bienvenidos al Campeonato de España de Dual Long, categoría élite femenina, disputado en la localidad de Soria, donde un total de 85 participantes se darían cita. Varias favoritas al inicio, especialmente dos mujeres, esta que vemos en las imágenes, Sonia Bejarano y Margarita García. Se presumía que la carrera podía estar en los tramos de segmento a pie, un segmento consistente en dos vueltas de 2,5 kilómetros para completar estos 5 kilómetros por el Parque de Cervantes. Desde los primeros momentos, Sonia Bejarano impone un fortísimo ritmo, que selecciona el grupo a dos unidades y es secundada por Claudia Luna en las zonas de subida. Ya se esperaba que esta mujer, con solo 18 años, podía estar a la altura de las mejores y por detrás se van formando distintos grupos en persecución de las dos líderes. Aquí las tenemos, Sonia Bejarano y Claudia Luna. Las dos están yendo a un ritmo realmente espectacular y están metiendo tiempo de forma gradual. Es la sevillana Almudena Rodríguez la que se queda en solitario en persecución, mientras que por detrás, a la altura del kilómetro 3, ya se forma un grupo perseguidor definitivo. Y más atrás, este grupito de Ima Pereiro, que iba a perder ya mucho tiempo en estos 5 primeros kilómetros. Más de 1 minuto 40. Aquí tenemos las dos de cabeza, Sonia Bejarano y Claudia Luna, con un tiempo realmente espectacular de 17 minutos 12 para este circuito plagado de repechos. Es muy bueno. Por detrás llega a 37 segundos Davani Alvillana, mientras que Almudena Rodríguez lidera este grupo nutrido perseguidor, con Brea, con Margarita García, también está la propia Rodríguez Godino y las dos mejores ciclistas ante este grupo, Laura Gómez y Margarita García, serían las dos últimas en abandonar esta zona de boxes para afrontar estos 20 kilómetros de ciclismo, consistentes en cuatro vueltas de 5 kilómetros con dos tramos bien diferenciados, dos kilómetros de bajada y dos kilómetros de subida por la misma carretera y después se entraba en una zona de curvas, con cuatro curvas de 90 grados, dos de ellas en bajada. Y desde los primeros momentos es Sonia Bejarano la que asume el peso de la escapada, les está manteniendo un pulso a las perseguidoras, diferencia sería en todo momento de 35 segundos. Y aquí vemos a Margarita García, como entra en el grupo perseguidor, entraría en el kilómetro 2 y todavía no se había puesto las zapatillas, había hecho dos kilómetros prácticamente cuesta arriba sin las zapatillas, pero una vez que entra ya asumiría el mando de la persecución. En estos primeros momentos vemos como entran todas, Paula García Godino, también Laura Gómez, Yoselin Brea, especialmente en esta zona de bajada. ¡Vamos! Mientras que, más atrás, Inma Pereiro, que ya hiciera aquí segunda en el 2011, crea este enorme grupo perseguidor. Y aquí está, al inicio de la segunda vuelta, Margarita García da este palo seco al que solo le puede responder Laura Gómez. Nada más dar el palo pide colaboración y Laura Gómez se la da sin ningún problema. Ellas saben que soltando a las compañeras de persecución se asegurarían al menos una de las plazas de podio. Aquí vemos como Brea ya cede y se tiene que conformar por luchar por puestos de top 5 y mucho público en la zona de las curvas. Esta era la primera carrera que precedía a la élite masculina y a esta zona ya están entrando Sonia Bejarano y Claudia Luna en la zona de curvas. Las dos mantienen una diferencia de 35 segundos sobre las perseguidoras. Y aquí están encarando ya esta recta embajada para afrontar la última vuelta. Aquí conseguirían las dos la máxima ventaja, que sería de 40 segundos. Mientras que por detrás las están recortando, puesto que la velocidad de Margarita García en este descenso y de Laura Gómez era de 60 kilómetros por hora, como veíamos en el marcador de la moto. Aquí se cruzan, saben que les están recortando, pero no iba a ser el suficiente. Margarita García pide colaboración. Ya está viendo que se le va el caballo. Y es Claudia Luna la que entra sola en esta T2, puesto que Sonia Bejarano ha tenido problemas de calambres en el último tramo de su vida. Es cazada justo a la entrada de boxes por Margarita García y por Laura Gómez. Parece que sí que va a poder afrontar los dos kilómetros y medio de carrera a pie, puesto que se baja de la bici y sale corriendo por el pasillo de boxes. Y la primera en salir a afrontar los dos kilómetros y medio de carrera a pie finales es Claudia Luna con 25 segundos sobre Margarita García y sobre Laura Gómez. Y aquí vemos los problemas de Sonia Bejarano. No puede ponerse las zapatillas y cae desplomada al suelo con espasmos. Y es que los calabres de esta mujer son terribles. Ella quiere continuar en competición. Sabe que su baza para clasificarse a la selección española en los siguientes campeonatos de Europa. Y en un momento aquí la vemos como se había logrado calzar las zapatillas, pero no puede de los calabres a tiempo que llegan Paula García Godino y Jocelyn Brea. Estas llegarían a dos minutos, ya la iban a pasar y Sonia Bejarano tiene que ser evacuada del terreno de juego y decir adiós a todas sus opciones. Un tercer grupo perseguidor que llegaría a más de tres minutos, el de Ima Pereiro. También gente como Chisca Tau, Estefanía Gómez, la subcampeona del año pasado, Lucía Pérez. Iban a afrontar estos dos kilómetros y medio en donde Claudia Luna está dando otro recital. Está marcando el mejor tiempo con 8.52. Es un tiempo buenísimo a escasos segundos del campeón masculino. Margarita García ya sabe que va a ser segunda. Ha soltado pronto a Laura Gómez, que tampoco tendría problemas para aguantar esta plaza de podio. Mientras que, últimos metros aquí para Claudia Luna, esta mujer con tan solo 18 años, se proclama campeona de España absoluta. Una hora 5.33 es su tiempo y ha dado un auténtico recital. Partía como favorita en Las Quinilas, puesto que ya se sabía que corría mucho, pero tenía que aguantar el tramo ciclista y vaya si lo aguantó, llegando en solitario a la T2. En segunda posición entraría Margarita García a un minuto 0.09. Esta mujer ya se había proclamado hace unas semanas campeona de España de Dualón de larga distancia, en Orihuela, mientras que a 1.22 entraría Laura Gómez. A más de dos minutos entraba en cuarta posición Brea, mientras que la quinta posición a casi tres minutos para Paula Godino. ¡Aplauda al público! ¡Aplauda a ella! ¡Sonríe feliz! ¡Abrazos entre compañeras! ¡Qué bonita! ¡Aplauda! 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 ¡Aplauda!